Yo te siento en la mañana al respirar Yo te siento aquí en mi pecho al palpitar Yo te siento en mis pasos al caminar Yo te siento en el viento al pasar al soplar Yo te siento en la lluvia al caer En el trueno que hace al cielo estremecer Yo te siento en la brisa del inmenso mar En el canto de las aves al trinar al volar Y te puedo sentir en el aire que respiro Te puedo sentir en la risa de un niño Te puedo sentir cerca de mi Cerca de mi Tú eres mi Dios Y te puedo sentir en el aire que respiro Te puedo sentir en el aire que respiro Te puedo sentir en la risa de un niño Te puedo sentir cerca de mi Cerca de mi Cerca de mi Cerca de mi Tú eres mi Dios Porque tú eres el Dios que da la vida Y de toda la belleza Y de toda la belleza eres el creador La tierra está llena de tu gloria Y en los cielos Y en los cielos se refleja tu poder Tu poder al amanecer Te puedo sentir en el aire que respiro Te puedo sentir en la risa de un niño Te puedo sentir cerca de mi Cerca de mi Cerca de mi Tú eres mi Dios Y te puedo sentir en el aire que respiro 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 Te puedo sentir en la risa de un niño Te puedo sentir en el aire que respiro 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 Gracias por ver el video.